Hola, bienvenidos al canal de la vida prehistórica, el día de hoy con el inicio de la vida. La tierra se formó hace unos 4.600 millones de años. En los primeros tiempos, la vida sobre la tierra habría sido imposible debido al inmenso calor y a la ausencia de agua. Pero entonces, ¿cómo comenzó la vida en la tierra? Todo comenzó con la tierra primitiva, un mar de roca fundida cubría la tierra recién formada. La roca se fue enfriando y endureciendo, sin embargo, los volcanes continuaron expulsando torrentes de lava, además de gases procedentes del interior del planeta. Así se formó la atmósfera, la atmósfera terrestre, que fue tóxica al principio. Al igual que la tierra, la atmósfera se fue enfriando lentamente. El vapor liberado por los volcanes se condensó y cayó en forma de lluvia, procediendo un diluvio que duró un millón de años. Los cometas y los asteroides que impactaron sobre la tierra trajeron más agua y toda esta agua acumulada en la superficie formó vastos océanos, que hoy en día cubren el 71% de la superficie terrestre. La primera forma de vida no fue un organismo y ni siquiera una célula. Fue una molécula capaz de copiarse a sí misma como el ADN. Sin embargo, el ADN no puede copiarse fuera de las células, por lo que la primera molécula viva debió de ser distinta. Esta evolucionó hasta finalmente convertirse en ADN. Con la existencia del ADN llega la edad de las bacterias. Poco después del inicio de la vida, las moléculas capaces de copiarse crearon células que después se convirtieron en bacterias que fueron la única forma de vida durante los siguientes 3.000 millones de años. Los estromatolitos son montículos de roca formados por colonias de bacterias, los cuales constituyen una de las pruebas más antiguas de la vida en la tierra. Algunos fósiles tienen más de 3.500 millones de años. Estas bacterias viven como las plantas, producen alimento a partir de la energía solar y liberan oxígeno. Hace miles de millones de años emitieron oxígeno suficiente para transformar la atmósfera y permitir la evolución de los animales que respiran aire. En un próximo video hablaremos acerca de la evolución de los animales. Deja en la caja de los comentarios qué te ha parecido este video. Y sin más por el momento, me despido.